Miren aquí ya hice una casa, voy a subir Es un techo de puras, ¿cómo se llaman? De linterna marina Para que la vean más a detalle Puse puros cubitos de linterna Para iluminar todo el paisaje, aunque fuera de noche Puse un... Una base aquí para... Voy a poner una mesa y unas sillas aquí Y aquí puse una escalera luminosa Con sus guardas para que no se caigan Y este es el techo de la casa Es el techo de la casa Y aquí están las escaleras Y este es el interior Acá es el interior Uy, me perdí Voy a montar el interior aquí Ok Este es el interior de la casa Que todavía no tiene muebles ni nada Este es el interior Y veamos Aquí es afuera Este es un patio Que todavía me quedan aquí algunos agujeritos Que voy a tapar más al ratito Una alberquita con peces Por ahí deben estar nadando los peces O unos peces globos Creo que había puesto unos peces globos Aquí están Es una piscina Digámoslo así Con luminoso por dentro Y aquí está un cine Que todo no le ponga nada en la pantalla Ahí voy amor Y aquí está la pantalla Y aquí están las guardas Debería de subir Ah ya Listo Ahora sí Aquí podemos ver el cine Y veamos cómo se ve Desde otra perspectiva Esa es la vista En 360 grados A la casa Muy bien Es todo Gracias